Oh Hola a todos chicos que tal Muy buenas bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos aquí en Skywars En Skywars Skywars Venga te ha tocado cositas buenas me lo pregunto 50-50 sabes Ah bueno ya Ahora, ahora, venga Ahora, ahora Es que antes no me ha tocado pero era nada Ahora si, ahora si El segundo corre siempre está crujiente Muy crujiente Venga voy a ir al lado, a la del tronco Venga tronco Aquí, ala Venga tronco, sabes yo soy un tronco Aquí no hay nadie Es lo bueno entonces me va a pillar todo lo que Hay aquí, lo cual es nada Bueno lo bueno es que tengo manzanitas de oro Y un casco Nada más La manzanadora me la pongo aquí Y tengo la caña ya Hola Hola, ¿qué pasa? Es que estoy viendo que Roberto Messi me está haciendo puente Él es suscriptor, no creo que te mate Él no me va a matar porque es un amigo, ¿sabes? Ok Venga yo a tratar de leer Hola, 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 hola Venga No me jodas que son team No me jodas que son team Estoy muerto, ¿sabes? Estoy, pero es muertísimo Además de que ellos se entretengan y Y no vengan a por mí Estoy muerto Pero me la voy a tratar de jugar Voy a tratar de hacerles el lío Con la bolita de nieve y con la caña Que es con lo que mejor se me da ¿Vale? Pasen Pasen No lo piensan, ¿eh? Toma, no hice nada Me piro, me piro Me piro, viole, porfa, ven Viole, ven No, 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 no Viole, ven Viole, ven Viole, ven Viole, ven Me piro, me piro Me piro, me piro Nada, 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 nada Tú, venga Que si le gano a este Toma Mira, mira Mira el chat Mira el chat Ya, ya lo he visto Hasta luego No, no me jodas Ah, vale, vale Hola, ¿qué es Roberto Messi? Vale, vale Quedamos cuatro Venga, no me mates, ¿eh? No seas mala gente Y no me mates ¿Por qué te voy a matar? No, no, no Ah, ¿me deshace? Te comento Aquí tiene que morir alguien Y alguien puede ser Roberto Messi, ¿eh? Ya, sí Le damos en tres En dos En uno Tú Que no se caiga, que no se caiga Que no se caiga Que no se caiga Las cosas, las cosas Que no se caiga Me he bugeado, me he bugeado Venga ¡Qué chica! ¡Woo! 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 ¿Dónde está, tío? ¡Woo! 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 Venga, nos vemos en otra partida, chicos Hombre, viole Hombre, ¿qué tal, compañero? Muy bien Un poco crujientísimo de la partida anterior Joder, me dice Quiero vivir ¡Woo! 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 Ese fue un fail En plan, que me deja todo vendido Como siempre Pero bueno, bueno A ver, que quería matar al otro tío, ¿sabes? Y lo sabes muy bien Nada, me ha quedado una carepepe Te calles tú, hombre Atenta, atenta Que me van a volver a tirar ¿En serio, tío? Es que no puedo hacer puente Porque ya está la otra ahí mirándome ¡Hala! Toma, el plesiaso que se ha llevado, ¿cierto? Otro ¡Oh! Ojo, que paso, ojo, que paso ¡Uy! Toma, 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 toma Espera, espera, aquí hay un carepepe Pero no, este es carecero Vale Espera, le hay uno Le está llegando uno para la espalda Espérate, no dispare ¡Se quita, 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 quita! No dispare, no dispare Aguanta, aguanta, aguanta Espérate Muele el rapiñeo ¡Holo! Vale, 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 vale Son team, son team No me jodas Le reventamos Pero, ojo, que uno tiene espadiamante, ¿eh? Ya, ya lo sé ¡Oh! Pero, no, no me des a mí Toma, toma, toma Ya tengo, ya tengo Ahora sí, la del rapiño, la del rapiñeo Espera, que hay un full diamante Por eso, por eso, por eso Hay que rapiñar Apenas mate al otro Venga, me meto, me meto, me meto Ahora, ahora, ahora ¡El full diamante! ¡Uh! Espera, aquí full diamante Está muy, muy carepepe Ya, 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 ya Calma, calma, calma Calma, calma Calma, le he reventado No, no, no sé si era suscriptor Porque me estaba haciendo el team Me estaba haciendo team, 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 team Toma, toma, toma Toma ¿Un arco, porfa? Arco no tengo Vale, nada Pero tengo espada de diamante, ¿sabes? Vale, esa sí me sirve Pues toma Ven aquí Ahora, ahí me toca devolverme Muy bien Venga, eso, ¿sabes? El agua Me tocó mojarme las patitas Por la espada ¡Uh! Vale, vale ¡Oh! ¡Ulo! Casi me muero Eso está fácil ya Te lo dejo No, lo he matado ¿Tiene algo bueno? ¡Uh! Casi me caigo Venga Toma, toma, mira, toma, toma Ahí está, espada buena Vale, vale, vale Esto se pone mejor, ¿eh? Ya Hasta aquí Un poquito de cianuro Y... Viene uno por atrás Viene uno por atrás Vamos a por él Venga, campeón Que te ha visto con el ojo de águila Dime que le has dado Esa flecha, la he visto No, no le he dado No le he dado Le he pasado al lado Va, nada, nada, nada Venga, que le va a reventar ¡Uh! Venga Estoy que me caigo ahora mismo No, chaval Está a reventar ¡Uh! Que está full diamante Nada, nada Le reviento, le reviento Le reviento, le reviento Está muy tocado Toma, muerto Muerto Está cambiando Como me ha buqueado Me ha buqueado Toma Le he reventado otra vez de la pared Toma, chaval Venga, queda uno ¿Dónde está? Espérate, espérate A ver Que no hay más cosas aquí, ¿verdad? Yo creo Yo creo que sí Tiene que haber Porque Esta vez Esta vez Va a ser diferente Me vas a ganar No Tiene el Excalibur, ¿no? Sí Pues nada Me vas a reventar No Voy a dejar que me mates ¿Cómo? Un PvP Pero sin la Excalibur Con Span normal De ahí no Nada, juega normal Juega normal Es que si no te voy a matar, ¿sabes? Que quiero que sea una batalla épica Yo no quiero batallas de cara de Pepe Vale Pero no la subirás, ¿sabes? Que sí, que sí, que sí ¿Que sí? Que sí Vale, nada Casi me caigo Tú Pero lo que no Lo que quiero saber Dónde está el último Yo creo que en el centro Creo que he visto su taja ahí Tío No, no sé No me empujo Ahora espalda Miro algo Estoy buscando ¿Vas a recargar chums? Sí Vale, yo voy a seguir pasando Voy al centro, ¿vale? Y tú me... Y bueno Desde ahí te pones el ojo de águila Ya, ya Por eso Vamos a ver Yo voy a seguir dando vueltas A ver si le pillo Capas de que me salta en la espalda campeando Está metido de por ahí Haciendo shifting A ver, joven Yo voy en plan Los puentes los paso rapidísimo Para que no me salga nadie Nada Voy a revisar isla Me encontré ¿Dónde está? ¿En el centro? No Pero casi Está allá Lo vi Está full diamante Vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Mátalo, mátalo tú Espera Y si le tiro un flasher De aquí ¡Toma! ¡Toma! Y si le tiro un flasher De aquí ¡Toma! Amigo mío Amigo mío ¡Lolazo! La que le he metido El puto, ¿no? ¡Dios! Tengo que ver eso ahorita en cámara Tengo que ponerlo en cámara lenta Ok, venga Vamos al centro y hacemos un pvp Venga, venga Haz puente tú No me tires, ¿eh? No, te lo puedo Te lo tiro Vale, 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 vale No tengo más bloques Espera, espera Que tengo más Tengo más ¡Hala, hala! Esa lava Esa lava Te lo paga con tu lava Te lo paga con tu lava ¡Eh! Y me ha quemado Y me ha quemado A la final me ha quemado con la tontería ¡Ah! No van, igual No me ha quemo Bueno, dale, dale Yo me he hecho Tú lo pongo que ya la piense ¿Eh? Tienes la pala Ya tenemos que la pución No, no te la voy a dan ¡Hala! Mira la边 Pues nada, nada 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 va a salir de hoy ¿Yo me he čistado? ¡Has pillado, eh! He pillado de, sí, ¿sabes? He pillado ahora Que no te intuuga, ¿sabes? Puede ser fi Hey, coña ¡Pah! ¡Pah! ¡Hala, hala! Sus perechazos ahí todavía no pagan. ¡Es que tío! Me hace como poca vida. No vale, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Si se venía nunca sin quitar vida. ¿Me he visto que la mayoría de la vida me comió el corazón? Bueno, no. Se venía no estaba lleno. Muchísimo. No me tires perechazos. ¡Míralo! 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 ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya no pasan las flechas! ¡Has que tener una puntería, pero la leche para darme! ¡Oh! ¡Hala! ¡Mira donde se pira! ¿Si te doy yo un flechazo aquí? ¿Y si no? ¿Y si no, sabes? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡Me la he liado! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡El lag! ¡El lag! ¡Me tengo buggeada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, espero les haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por su apoyo. Deja tu like. Y nos vemos en la próxima. Pásate por el canal de Viole, que estará aquí abajo en la descripción. Y adiós. ¡Gracias! ¡Chai!